¡Arequipa lo baila! ¡Arequipa lo goza! La agrupación más humilde en el Perú se llama... ¡Rus Jaira! ¡El Chiquito! ¡De grande! ¡Con los brazos arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Cinturita! 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 ¡Canturita! ¡Canturita! ¡Oye mamacita dice! ¿Quién podrá? Que me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no oye sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella purista Sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella purista Sanar este dolor ¿Y dónde están las chicas de equipa? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas del club de pan, su amiga de Garabito Muchas gracias, muchas gracias Con las manos arriba Con los brazos arriba Sí, sí, con las manos arriba ¡Eh, eh! ¡Hola! Y solamente un amor Solamente un amor De bella purista Sanar este dolor ¡Solamente un amor! Solamente un amor De bella purista Sanar este dolor ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Levanten la mano las solteras A ver, a ver Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras A ver, a ver Con X Con X Con X Con X ¿Cómo dicen las mujeres ahora? Quise quitarme la vida Por tu amor Por tu amor Pero al final me di cuenta Que tú no vales nada Que tú no vales nada ¡Chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Combia, chica! ¡Viva la cumbia! ¡La agrupación! ¡Ruscaia! ¡Y ahora sí todo el mundo con la patita arriba! ¡Cómo siempre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vueltecita! 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 ¡Vuelta, chica! ¡Oye, chiquita! ¡Dónde está! Disculpame, señor tisca, yo se lo tengo a confesar Una cruel traición que dejó por a no mar Culpa de mi corazón, porque desenamoró Culpa de mi corazón, porque a mí me traes ¡Levete la mano arriba, todo el mundo! Y todavía tienes derecho, tienes derecho Te enamoraste, para yo llorar Y todavía tienes derecho, tienes derecho Te enamoraste, para yo llorar ¡Claraz, trae que hermosa heredita! ¡Vale, promotora, cabrerías! ¡Que sí cumple, sí cumple! ¡Claraz, este diario de Chambi! ¡Las chiquitito, le damos feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Para Zapatías, hay vos! ¡Vamos, goza! Y todavía tienes derecho, tienes derecho ¡E enamorarse, para yo llorar! ¡Claraz, trae la foto! Y todavía tienes derecho, tienes derecho ¡E enamorarse, para yo llorar! ¡Para yo llorar! ¡Rico! ¡Por tú del Perú! ¡Muchas! ¡Zapatías! ¡Ay, wow! ¡Siempre va contigo! ¡Oye, Melucas! ¡Oye, Melucas! ¡No te molestas! ¡Oye, Melucas! ¡Oye, Melucas! ¡Hola, Melucas! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Dónde está la cervecita, mi gente? ¡Con la chelaza arriba! ¡Eh, eh! ¡Cerveza arriba! ¡Sí, sí! ¡Con las cheladas arriba! ¡Eh, eh! ¡Cantamos, mi gente! ¡Cantamos! Quisiera que tú sepas la de veras Que estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si yo para dejar vivo de ti Tanto daño me arrué Si yo para dejar vivo de ti Porque tanto daño me arrué A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Quédate la mujer Pero tan de cruzar Tu desprecio porque no me quieren Pero tan de cruzar Tu desprecio porque no me quieren Quédate la gente de Arequipa Arequipa Arriba Arequipa Arriba Arequipa Arriba Bebento Ruscaya Siga bailando Siga gozando Chica, chica, sobrita Muchas gracias, gracias Chao Yonesa nocilla de Ruscaya Se viene Lo nuevo, nuevo Y levanta la mano si te gusta El estilo de Ruscaya Si, 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 si Y levanta la mano si te gusta El estilo de Ruscaya Si, 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 si Esa Ruscaya que te pone rica Esa Ruscaya que te pone bailar Risa Que te pone media Que te pone guastar Un grito Arequipa Y eso En el nuevo ensino Sinazo para Guiva Feliz aniversario Arequipa Si, 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 si Y a los arriba Eso Y a los arriba Eso Y a los arriba Eso Ahora Cinturita Jaleguina Cinturita Jaleguina Cinturita Jaleguina Hoy ese fue mi amor Que muy solito me ha dejado Y pensando en su amor Mi corazón solo ha quedado ¡Lazo suena! Hoy ese fue mi amor Que muy solito me ha dejado Y pensando en su amor Mi corazón solo ha quedado Porque sin tu amor Mi corazón llorando está Vuelve su dolor Me está matando De existir Te pido por favor Regresa pronto a mi lado Si tu vuelves a mi Todo mi amor Será entregado Te pido por favor Regresa pronto a mi lado Si tu vuelves a mi lado Si tu vuelves a mi todo mi amor Será entregado Amor Regresa pronto por favor Que te extraño mucho Puedo por favor ¡Lazo suena! ¡Fuema! ¡Fuera! 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 ¡Fuera se arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! Y pensando en su amor mi corazón solo ha quedado Hoy ya se fue mi amor y muy solito me ha dejado Y pensando en su amor mi corazón solo ha quedado Porque sin tu amor mi corazón llorando está Vuelve su dolor me está matando mi asistir Me pido por favor Teresa pronto a mi lado Si tu vuelves a mi todo mi amor seré entregado Te pido por favor regresa pronto a mi lado Si tu vuelves a mi todo mi amor seré entregado ¡Esto! ¡Gracias César! ¡Oiga Estudios! ¡Esto! ¡Esto! ¡Supir algún! ¡Por todo el Perú! Porque sin tu amor mi corazón llorando está Vuelve su dolor me está matando mi asistir Te pido por favor regresa pronto a mi lado Si tú vuelves a mí todo mi amor será entregado Te pido por favor regresa pronto a mi lado Si tú vuelves a mí todo mi amor será entregado Esta es la agrupación más humilde del Perú Se llama Ruz Caira Para la costa, tierra y selva Gracias mi gente, arriba Y en esa agrupación de la ruzcaya Y salón No va a ir para la vuelta Sensual No va a ir para la vuelta Sensual No va a ir para la cita Sensual En el suco Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Bonito soloso Ajá Y ahora ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la chica que nunca se va a casar? Oye Para mi amigo, Freddy Noah, en la capital Lima Para que lo sientas, lo dice Una mano arriba, los brazos arriba Una mano arriba, y arriba en los brazos Cinturita, calejita, cinturita, 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 calejita Como dice chicas Yo te engañé, también te mentí, me aburrí, me dejé Vamos chiquitas, vamos chiquitas Nunca pensé que escondidas salías con otra Otra vez Que casualidad, también tú me engañabas a ti Yo me hice Que casualidad, también tú me aburrabaste A ver, cántalo, cántalo Tú me engañaste, siempre mentiste, te aburraste Y nunca pensé que escondidas salías con otra Yo me hice Que casualidad, también tú me engañabas a ti Yo también te engañé Que casualidad, también tú me engañabas a ti Si lloran, si lloran Con las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso Con las manos arriba Eso Y el vasito de rostalla Cinturita, calejita, cinturita, 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 calejita Sol de los arriba Sol de los arriba Sol de los arriba Eso Sol de los arriba Arriba Yo te engañé, también te miro y me aburriste Yo me hice Nunca pensé que escondidas salías con otra Que casualidad, también tú me engañabas a ti Que casualidad, también tú me engañabas a ti Tú me engañaste, siempre mentiste, te burlas Lo van a vosotros Nunca pensé que escondidas salías con otra Que casualidad, también tú me engañabas a ti ¿Cómo dices? Que casualidad, también tú me burlabas a ti Río Llenas arriba todo el mundo Y la llena salía todo el mundo Y la llena salía todo el mundo Y esa vueltina a las solteras, a ver Una vueltina a las solteras Una vueltina a las solteras Una vueltina a las solteras Y esa vueltina Que casualidad, también tú me engañabas a ti A ver, cántale, cántale Que casualidad, también tú me burlabas a ti ¿Cómo dices? Que casualidad, que fatalidad, que casualidad ¿Cómo dices? Que casualidad, una triste y simple casualidad Río Cielos éxitos Para las chicas enamoradas ¿Dónde están? La mancha más alegre Arriba Baila subidos Milones a las solteras que no quieren matrimonio Levanten la mano Siento tu perfume ¿Cómo dices? En mi amanecer Cantida y sirena Luna, dulce Mi encantadora Quiero yo tenerte Muy cerca de mí Así podría amarte Con sinceridad Con sinceridad Con solo Con la chela para arriba Eso Con la chela para arriba Eso Con la chela para arriba Eso ¿Cómo te gusta? No te gusta, Ruscaya ¿Cómo te gusta? No te gusta la voz Y no te dan los corazones decepcionados Levanta la mano Esa persona que no quiere Siento tu perfume En mi amanecer ¿Cómo dices? Cantida y sirena ¿Cómo dices? Mi encantadora Quiero yo tenerte Y dímelo Muy cerca de mí Así podría amarte ¿Cómo dices? Con sinceridad Arriba la chela Con la chela para arriba Eso Cerveza sabía Eso Con la chela para arriba Eso Nos vamos a bailar mi gente Lo que estamos haciendo Quiero tenerte entre mis brazos Ecariciar a tu lindo cuerpo Y viviré solo para ti Por ti Quiero tenerte entre mis brazos Ecariciar a tu lindo cuerpo Y viviré solo para ti Por ti Solo por ti Vamos a seguir bailando Con el ganas de chisera de Julián Con el ganas de chisera de Julián Gracias a todas las solteras Gracias Gracias a la gente Junián Carejima Para vivir hermosa Julián Para Si no pasa ¡Eh! Y una mano salida ¡Eh! ¡Eh! Y un brazo salida ¡Eh! Y un brazo salida ¡Eh! ¡Eh! Y arriba las bolitas Cinturita Calejita Cinturita Calejita Cinturita Calejita Cinturita 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 Quieres hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan Que eres hechicera 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 Radio TV Para azúcar Producción Es en toda Bolivia Y para azul Maghaguanca En Brasil Para toda la Tena maravillosa De Bolivia Allí hablamos Como dice Saltano ¡Eh! Saltano Saltano ¡Eh! Saltano Saltano Sí, sí Saltano Saltano ¡Eh! Saltano Saltano Cinturita Cinturita Calejita Cinturita Calejita Cinturita Calejita Cinturita ¡Canturita! 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 Oye chiquilla ¿Qué es lo que hiciste? Oye mi amor Ríbelo En tu sueño En la noche Se día Pienso en ti Ay mujercita ¿Qué me habrás hecho? No sé ¿Qué me pasa? Soy loco ¿Por qué? Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 Y siga bailando, siga, siga, siga gozando, siga, siga bailando Siguelo, siguelo, siguelo bailando chiquita bonita, sigelo gozando chiquita bonita En cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera En cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Salud, bienvenida, gracias Muchas gracias Julián, cariño, televertida Gracias gente, para toda mi gente trabajadora, gracias Para allí me besa, felicidades, gracias, gracias Hola, la macha pasarele, ¿dónde está? La macha pasarele, ¿dónde está? La macha pasarele, ¿dónde está? Sal, muchas gracias Julián Un CD especial de tu corazón para todos mis fans Gracias, gracias Sigue, 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 sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue, sigue bailando Río Ahora Gracias Rúzcola Muchas gracias, cuantos los aplausos para todos ustedes Sigan celebrando esta bonita fecha Y nosotros sigamos en la parte final Dios me lo bendiga, Julián Gracias Es Rúzcola Para ti chiquita Para llamarte tu corazón Un abrazo Un abrazo Un abrazo Como dice ¿Cómo se va a hacer? Vamos a bailar mi gente Chompe, obvio ¿Dónde está la gente chichera? ¿Dónde está la chichera? ¿Dónde está la chichera que la hunda la chicha? ¿La música sina? Gracias, hermano, gracias Un abrazo Vamos a cantar varones y mujeres esta noche maravillosa Como dice el versículo Enamorado, estoy sin ti, mi amor Que se escuche, que se escuche Enamorado, ya no puedo estar sin ti, mi amor Enamorado Palmas arriba todo el mundo Y abrazos arriba todo el mundo Y espalas arriba todo el mundo Enamorado, estoy sin ti Enamorado, mi amor Y ahora y sufre por tu amor Y ahora y sufre por tu amor Y la chela hasta arriba todo el mundo Y la chela hasta arriba todo el mundo Seguimos verano Para las amigas huancas, para las amigas huancas Familia lucana, salud salud Pásenme la cerveza que quiero tomar por esa desgraciada Y arriba con las chelas arriba Cervezas arriba, cerveza hasta arriba Cervezas arriba, con las chelas arriba Y arriba todo el mundo Eso si Y tu moto a entrar a la soltera Y tu moto araktira Y tu moto araktira Tú moto araktira Tú moto araktira Tú moto araktira Sol skate Enamorado estoy de ti mi amor enamorado ya no puedo estar sin ti mi amor porque te quiero Enamorado estoy de ti enamorado mi corazón llora y sufre por tu amor llora y sufre por tu amor Te gusta, te gusta, Ruscaya, te gusta, te gusta, Ruscaya, te gusta, te gusta, Ruscaya Para bailar, para gozar, cuando bailamos y eso y así lo bailamos y eso y así lo gozamos y eso Río, no doles, cantamos y bailamos en esta maravillosa noche con toda la gente maravillosa de Chaupi en Green Studios Mira como baila, mira como goza, los alterados, oye Javier, oye Naira, salud Báinalo y donde esta la soltera, donde, donde esta la soltera, donde, donde esta la soltera, donde, donde Las que nunca se van a casar, las que nunca se van a casar, las que nunca se van a casar Y esto dice, para vos, para vos, en Vivo, Vivo, Suscaya Que bonito señores, donde esta los chicheros arriba ¡Vamos! ¡Chicheros arriba! ¡Eso! ¡Chicheros arriba! ¡Eso! ¡Chicheros arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y arriba a todo el mundo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso primero! ¡Eso! 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 ¡Eso mientras tu tiempo, yo te ahrada! ¡Siempre, siempre, me engañaste! ¡Siempre, siempre, te qu Commandaste! ¡Pero, todo se acabó! ¡Como dice! ¡Por culpa de tus engaños! ¡Pero, todo se acabó! ¡Por culpa de tus engaños! Se rigo! ¡Con las palabras de Grimm Studio! ¡Por tú del Perú! ¡Oye N gestú! Ya no quiero que me llores Ya no quiero que me rue zones Porque todo se ha acabado Por culpa de tus estrellas Y ya no quiero que me regues Ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado Por culpa de tus estrellas Y toma, toma Tu cerveza Toma, toma Tu cerveza Toma, toma Tu cerveza Y ese va a ser ahora Muy bien Río Y la gente va a salir La gente va a salir ¿Dónde, dónde? Y la gente va a salir ¿Dónde está? La gente va a salir ¿Dónde está? La gente va a salir ¿Dónde está? Y esto dice ¡Sí! ¡La gente de Trujillo! ¡Trujillo! Ahí está la gente de la rinconada ¿Dónde está? La gente de la rinconada Palmas arriba de todo el mundo ¡Los hay en cuento! Palmas arriba de todo el mundo Palmas arriba de todo el mundo La familia es asunto ¡Oye! Como nos bailamos Y como lo gozamos ¡Ahora! ¡Como lo bailamos! ¡Ahora! ¡Ahora lo bailamos! Tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo yo te amaba ¿Cómo lo dices? Siempre, siempre me engañasé Siempre, siempre me engañasé Pero todo se ha acabado Por culpa de tus engañas Pero todo se ha acabado Por culpa de tus engañas ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias, Javier Lugano! ¡¿Dónde estamos, Javier Lugano? ¡Ahora, Ría, Ría, Ría! Y ya no quiero que me ruedas Ya no quiero que me ruedas Ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engañas ¡Ahora! Y ya no quiero que me ruedas ¡Eso! Y ya no quiero que me ruedas Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engañas ¡Río! ¡Salud, salud! ¡Dónde están los chicheros! ¡Dónde! ¡Arriba los chicheros! ¡Dónde están los chicheros, Juanca! ¡Venga, baila! ¡Eso! ¡Eh! ¡Gosano, gosano! ¡Uy, mi amor! ¡Sigue te lleno! ¡Rico, rico! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Solidro, guaquicho! ¡Ostú del Perú! ¡Riquito esa! ¡Rico! ¡Y hace pasito, pasito! ¡Vodos, vineros! ¡Salud, salud! ¡Rico, sí! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Salud, salud, salud, familia! ¡Tipo, tipo, 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 tipo! ¡Ay, cariño! ¡Cuándo volverás! ¡Amor mío! ¡Y el grito de la chica! ¡Regresa ya! ¡Eventos! ¡Cinturita, carerita, carerita! ¡Cinturita, carerita! ¡Cinturita, carerita! ¡Chiquita! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Por qué se marchó! ¡No la entiendo! ¡Si ella me decía! ¡Te quiero, mi amor! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Cuánto más te quise! ¡Más te alejaste! ¡Hoy sufriendo estoy! ¡Por tu partida! ¡Señor! ¡Ay, cariño! ¡Cuándo volverás! ¡Muélvete! ¡Amor mío! ¡Regresa ya! ¡Una vez! ¡Ay, cariño! ¡Cuándo volverás! ¡Amor mío! ¡Regresa ya! ¡Esta es tu creación! ¡Bailón! ¡Babuela! ¡Y bailamos! ¡Bailamos! ¡Incorporación! ¡Yusas! ¡Señor Edlar! ¡En la mina Rinconanda! ¡Muélvete! ¡Ay, cariño! ¡Cuándo volverás! ¡Amor mío! ¡Regresa ya! ¡Ay, cariño! ¡Cuándo volverás! ¡Amor mío! ¡Regresa ya! ¡Y el pasito de ver! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Y siempre con Eber! ¡Soco! ¡Agrupación! ¡Ruscaria! ¡Que se quiere! ¡Chiquita! ¡Esto va a Eber! ¡Esto va a Eber! ¡Para todas las chicas! ¡De ojitos bonitos! ¡Y boquita! ¡De caramelo! ¡A ver! ¡Levate la mano! ¡Las chicas con boquita de caramelo! ¡La palma está arriba! ¡La palma está arriba! ¡Ojos de fuego! ¡Ojos de fuego! ¡Oquita de caramelo! ¡Cuando caminas! ¡Siento yo desfallecer! ¡Ay, ay, ay! ¡Amor! ¡Mujer como tú no hay! ¡Quedaría por tu amor! ¡Y tenerte junto a ti! ¡Canta amor! Cuando caminas todos suspiran por ti ¡Baila, baila! Y siento celos cuando corrías con ti ¡Y dice! ¡Basta ya, amor! ¡No resistas tu ansiedad! ¡Deja que te puedo amar! ¡Serás mía, siempre mía! ¡Y todas las chicas bailando! ¡Cinturita! ¡Callerita! ¡Cinturita! ¡Callerita! ¡Cinturita! ¡Callerita! ¡Y no va a ser! ¡Y no vamos! ¡Para la gente de discotecas! ¡Callerita! ¡Señora Ana! ¡Para milagros! ¡En la mina es rinconada! ¡Qué rico frío que hace! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ojos de fuego! ¡Hasta ya! ¡Ala, la, la, la! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! Eres tu ansiedad, deja que te puedo amar, serás mía, siempre mía Seguimos, seguimos Que casualidad, una triste y simple casualidad Y esto se llama, Ruscaya Señoras y señores, esto se llama La calidad, originalidad de la cumbia sureña Y esta vez, te canta Enerzongo Agrupación Ruscaya Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondida salías con otro Que casualidad, también tú me engañabas a mí Que casualidad, también tú te burlabas de mí Tú me engañaste, siempre mentiste, te burlaste Sin embargo, escondida salía con otra Que casualidad, también yo te engañaba a ti Que casualidad, también yo me burlé de ti Palmas arriba a todo el mundo Y la palmas arriba a todo el mundo Y la palmas arriba a todo el mundo Y el pasito de Ruscaya Cinturita, 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 cinturita Que fatalidad, también tú te burlabas de mí Es que realidad, también yo me burlé de ti Que casualidad, que fatalidad, que casualidad Perdón Que casualidad, buena, triste, siempre hay casualidad Luis y Nancy La familia Serrano Arpi ¿Sabe quiénes somos? Hay una pasión ¡Luz, caiga! Siento tu perfume en mi amanecer Cantida y sirena, niña encantadora Quiero ya tenerte muy cerca de mí Así podré amarte con sinceridad Ese pasito se baila así Ese pasito se baila así ¡Baila, baila, baila, baila! Quiero tenerte cerca de mí Quiero tenerte junto a mí Y viviré solo para ti Por ti Quiero tenerte entre mis brazos Acariciar a tu lindo cuerpo Y vivir solo para ti Por ti Solo por ti Alfredo Soto Y para mi mamita Alejandrina Soto Y para mi pequeño Géter ¿Dónde está guiño que levante la mano para arriba? ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Los vueltas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Y lo canta Eder! Uy, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Un sueño en las noches de día Pienso en ti ¡Ay, mujercita, que me hagas esto! ¡No sé qué me pasa, estoy loco por ti! Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Y mira como baila la gente, a ver, a ver, a ver Vamos bailando Ruscaya, vamos gozando Ruscaya, vamos bailando Ruscaya Y mira como baila la gente, a ver, a ver, a ver El pasito, el pasito, el pasito, pasito, pasito Cinturita, caderita, cinturita Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Seguimos bailando de eso, seguimos gozando de eso, seguimos bailando de eso Así, arriba, 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 así, cinturita, caderita, cinturita, cinturita, caderita Doctor Elar, consultorio dental, señor de Huanca Baila, 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 baila Y para el ingeniero Edwin, le será lo tiende, la familia Torres Choquehuanca ¡Eventas, Soco y Raikou presenta a la agrupación Ruscaya Eversoco! Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, pasito, pasito Y mira como canta Ever Cuando dijiste amarme por siempre, dijiste que nunca me olvidarías Te amaré tocando tu vientre, con caricia besando tu boca Lo creí en tus palabras, tu mirada me traicionó El hijo que en ti llevas, por Dios pensé que era mí Y como cantaba gente embarazada, listada no lo sabía ¿Qué razón tuviste para mentirme así? Embarazada, listada no lo sabía ¿Qué razón tuviste para mentirme así? ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Dónde los palmas arriba, arriba! Y un pacito chévere, chévere Un pacito chévere, chévere Un pacito chévere, chévere ¡Y en el cielo está! Reinaldo, listada no lo sabía ¿Qué razón tuviste para mentirme así? Embarazada, listada no lo sabía ¿Qué razón tuviste para mentirme así? Y la gente más alegre con la palmas arriba La gente más alegre con la palmas arriba La gente más alegre con la palmas arriba Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y vamos a bailar, y vamos a gozar Agrupación Ruscaya Everson Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Lo canta en Perú Cervecita, cervecita Haz que lo olvide Aquellos malos momentos de mi vida Vivando cervecita junto a mis amigos Hoy quiero olvidar la pena es el amor Cervecita, cervecita No quiero recordarte Cervecita, cervecita Haz que lo olvide Cervecita, cervecita No quiero recordarte Cervecita, cervecita Haz que lo olvide ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba las chelas, arriba Una cervecita Si otra cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita No quiero recordarte Cervecita, cervecita Haz que lo olvide Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Haz que lo olvide Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Y dónde está la cervecita Cervecita, compadre Wilfredo Canaza Ahora que te vas Tengo ganas de llorar Pero nunca me verás Llorar por tu amor Ahora que te vas Tengo ganas de llorar Pero nunca me verás Llorar por tu amor Si te vas, te vas Te alejas y me dejas Más ya nunca me verás Porque nunca volveré Si te vas, te vas Te alejas y me dejas Más ya nunca me verás Porque nunca volveré Y el grito de la chica Nunca lloraré por tu amor Espero que seas feliz Espero que seas feliz Y grabando con estudios Yo, Erick, Juliaca, Perú Soco y Raico De la mano Con Eber, Soco Y el pasito Y dice Cinturita, caderita Cinturita, caderita Con tus cañas Se van, se van, se van Se van, se van, se van Se van, se van Se van, se van Y los años y medio Hay que ser poco Ese cariño que hemos tenido Pa' toda la vida Ay, 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 wey, señor Pa' toda la vida Ay, 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 wey, señor Pa' toda la vida ¿Cómo dicen? Esa rodita, a ver Esa rodita, a ver Esa rodita, a ver La rodita por allá, por allá, por allá Esa rodita, esa rodita, esa rodita Oye, oye, oye Somos ruscas Salud, gracias al señor César Caio Con 500 sones Y ahora, oye, oye Sosín Sigue la rodita, la rodita, salucha, salucha ¿Dónde está la cervecita? Dos años y medio Acá se espojo Dos años y medio Acá se espojo Es el cariño que hemos tenido Pa' toda la vida Es el cariño que hemos tenido Pa' toda la vida Ay, 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 oye Pa' toda la vida Ay, 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 oye Pa' toda la vida Quisisa, cao, quizá Sarenguitaza Quisisa, cao, quizá Sarenguitaza Tres malumtata Edwin Cayo Pasa con 600 soles Gracias, Edwin 600 soles Edwin Cayo Pasa Ay, 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 guacheño Pasa con 600 soles Pasa con 600 soles Pasa con 600 soles Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Muchas gracias, Edwin Pedro Inés Ventura Con 500 soles Ay, 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 guacheño Una linda guacheña Me está quitando la vida Una linda guacheña Me está quitando la vida Por el beso que vi En una noche de luna Por el beso que vi En una noche de luna Ay, 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 guacheño En una noche de luna Ay, 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 guacheño En una noche de luna Y para mis amigos Sonidos, luces Aromas Aromas, aromas, aromas ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Vente, aroma Y lave Y esa rondita 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 ¿Cómo se ven bailando a ver todos? ¿Dónde está la paredita? ¿Dónde está la paredita? Solteras, arriba 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 Ahora Ahora Una linda guacheña Me está quitando la vida Una linda guacheña Me está quitando la vida Por el beso que vi En una noche de luna Por el beso que vi En una noche de luna Ay, ay, guacheño Gracias a todos Arriba Ay, 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 guacheña Esto es la noche de luna ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde está la solteras de la fiesta? ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde está la solteras? Arriba, río, río Todo vellano Y esa vueltina Y esa vueltina Y esa vueltina Y esa vueltina Vuelticina, vuelticina Muchas gracias a todos Roger María Todos me dicen viajero Viajiro contra banista Todos me dicen viajero Viajero contra banista ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Losrales y los caminos El destino de tus espetadas Los cabros y los caminos El destino de tus vidas Y no hay escenso Si soy así Contra la tristeza Una gracia René Cacutipa Con trescientos dólares Gracias a la honra René Cacutipa Así, sí ¡Fueltita, vueltita, vueltita! ¡Fueltita, vueltita, vueltita! Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Unita más ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Eso es tu calla, señores! Para que lo escuchen Para que lo vean Así, así, así Con cuatrocientos dólares Viajero y paredes Cuatrocientos dólares Me dice viajero Viajero contra la batista Los cabros y los caminos El destino de tus vidas Los cabros y los caminos El destino de tus vidas ¡Fueltita! ¿Qué voy a hacer? Si soy vecino contra la batista ¡Fueltita! ¿Qué voy a hacer? Si soy vecino contra la batista ¡Fueltita! 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 Con esos cantos ¡Fueltita! O Firido, la batista ¡Fueltita! 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 Sigue bailando, sigan gozando, baila que baila, goza que goza, baila que baila, goza que goza, baila que baila. ¡Pasito! 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 ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Toma tu cerveza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y seguimos bailando! ¡Estas músicas! ¡La música! ¡No tiene por qué para decirlo! ¡Toma que tome! ¡Toma que tome! ¡Toma que tome! ¡Toma que tome! ¡Aparejita, parejita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Una vuelta! Uuna vuelta! Una voltecina, una voltecina, una voltecina, una voltecina, una voltecina, ¡hola! Muchas gracias, con Tadeo Contrado, con 300 nuevos males, gracias Tadeo Contrado. ¡Qué bonito, se volvieron! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, se volvieron! ¡Aprende, aprende, oye! ¡Un chulú aprende! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y dónde está la Fabián, la Fabián, la Fabián, la Fabián, la Salene! ¡Oye, oye! ¡Esa voltecina, esa voltecina, esa voltecina, esa voltecina! ¡Rigo sabrosino! ¡Se lleva el ano! ¡Vean, que vayan, que vayan, que vayan, que vayan! ¡Vean, que vayan! ¡Así, así, 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 así! ¡Muébete, muébete, 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 muébete! ¡Dónde está la familia Picona! ¡Dónde está la familia Picona! ¡Dónde está la familia Picona! ¡Con 100 nuevos soles! ¡Rico, rico! ¡Con 100 nuevos soles! ¡Muchas gracias! ¡Cellidos flores! ¡Vean, agüita, agüita de tu vida, palomita, ¿cómo quieres que me vaya? ¡Ay, ay, 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 sabiendo que te quiero, palomita, palomita! ¡Vean, agüita, agüita de tu vida, palomita, ¿cómo quieres que me vaya? ¡Ay, ay, 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 sabiendo que te quiero, palomita! ¡No, papá, tu mamá no quiere ya, tío, me casé contigo, palomita! ¡Gracias don Rogelio y la cotiba, con 400 $! ¡Gracias don Rogelio y la cotiba, 400 $! ¡Gayco, brasileña! ¡Ay, mi palomita, abriu! ¡Gracias don Rogelio y la cotiba, 400 $! ¡Dónde están las pelotinas arriba! ¡Dónde están las chicas solteras arriba arriba! ¡Seguimos bailando! ¡Ahí están las chicas solteras por ahí a caramba! ¡De dónde? ¡De dónde? ¡De dónde? ¡De dónde? ¡De dónde? ¡De dónde? ¡Dónde están las gentes de Huancané! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡También! ¡Qué divertida! ¡Dónde están las familias de Mamani! ¡Dónde están las familias de Ticona! ¡Verdad! ¡Eso sí, sí! ¡Gracias don Anísa! ¡Dónde están las caras! ¡Dónde están las Cerecinas! ¡Rigo, rigo, rigo! ¡Cómo va! ¡Güaca, neñita de mis amores! ¡Olvida el tiempo pasado y no lloré! ¡Cómo! ¡Güaca, neñita de mis amores! ¡Olvida el tiempo pasado y no lloré! ¡Cómo lo dices, cómo lo dices! ¡Horas tristes de mi vida, por entreídas perdieron mi corazón! ¡Horas tristes de mi vida, por entreídas perdieron mi corazón! ¡Woo! ¡Horas tristes de mi vida, por entreídas perdieron mi corazón! ¡Güaca, neñita de mis amores! ¡isionesні sowie Ravensittin! Arriba, 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 las que te más aleré Con esas alas solteras Son de las arriba Eso De las arriba Arriba, Chris Pérez La doña Pérez Con 400 soles, muchas gracias a la familia Pérez Gracias, Chris Que siga, que siga, que siga, que siga bailando Somos Ruscaya Soy la verdad Eso sí La doña Pérez Y Charihuana, y Charihuana, y Charihuana Y Charihuana, y Charihuana ¡Ahí voy yo cantando! Te voy a querer, te voy a adorar Te voy a querer, te voy a adorar Mañana también yo me voy a hacer Te voy a querer, te voy a querer Gracias señor Jonathan Paxi Te voy a adorar Gracias señor Jonathan Paxi Así es, así es, así, ¿dónde está la soltareña? ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero! ¡Soltero, soltero! ¡Soltero, soltero! ¡Y ahora lo gozamos! ¡Qué bonito! ¡Vaya está el inglés de bovina! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero! ¡Soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡¿Qué bueno dices?! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! 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 ¡Puno! ¡Puno, Puno, Puno! ¡Ahora, ahora! ¡Y para los amigos de Sonidas Luces! ¡Arogas! ¡Y lado de Perú! ¡Puera, ahora! ¡Esa rondita! ¡Esa rondita! ¡Esa rondita! ¡Esa rondita! ¡Rondita! ¡Y con su cintura! ¡Con Tori Huaca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que sea!